Queremos informar que el día de mañana estamos partiendo al municipio de Camiri, Provincia Cordillera, con una comitiva de más de 10 ingenieros especialistas. Debido a que nos llegó una solicitud del Comité Cívico Pro Camiri, dado que tienen muchos problemas con un servicio tan vital como es el agua, y ante un estudio y un análisis que ya hizo la Gobernación, de que estas aguas que llegan a consumir nuestros hermanos camireños tienen bastante contaminación y puede afectar a la salud pública. Entonces, por eso que estamos yendo con ingenieros ambientales, ingenieros industriales, ingenieros químicos. Nosotros partiremos a las 5 de la mañana de aquí de la Sociedad de Ingenieros, iremos en caravana, en tres camionetas, para poder estar cerca de las 9, 10 de la mañana ya reuniéndonos con las autoridades y con todos los encargados de este servicio, tanto de la cooperativa, de la alcaldía, y también estarán asistiendo algunos técnicos de la Gobernación de Santa Cruz, de la Secretaría de Medio Ambiente, con la cual también hemos coordinado. De parte del Colegio de Ingenieros Industriales, quiero agradecer el aporte de la SIP que nos está gestionando toda la indumentaria necesaria para trasladarnos hasta el municipio de Camiri, junto con este conjunto de especialistas que están haciendo este trabajo ad honorem. También informar que en el municipio de Camiri se va a realizar una inspección ocular in situ donde se tomaron las muestras que sostienen el informe técnico de la Gobernación, con la cual se tuvo una reunión previa para coordinar este viaje. Asimismo, después de realizar la inspección ocular in situ para verificar la veracidad de dicho informe, se va a proceder a estar en mesas técnicas donde se va a discutir la problemática y los impactos ambientales de esta descarga cruzada.